20 de noviembre del 2017 se cumplen 107 años del inicio de la revolución mexicana fecha que muchos chairos aprovechan para escribir en sus muros sólo escribir no otra cosa que quieren una nueva revolución que acabe con este régimen la idea sería muy bienvenida de no ser porque los héroes y los villanos de la gesta ocurrida hace más de un siglo tuvieron un fin trágico que nos obligaría a explicarnos si vale la pena tomar las armas yo quiero hacer un pequeño recuento de qué fue de los protagonistas de aquella gesta felipe carrillo puerto asesinado eufemio zapata asesinado porfirio díaz exiliado ramón corral exiliado otilio montaño asesinado rodolfo fierro ahogado en una laguna francisco león de la barra exiliado benjamín argumedo asesinado aquiles cerdán asesinado pascual orozco asesinado ricardo flores magón muerto en una prisión de los estados unidos en circunstancias sumamente sospechosas bernardo reyes muerto en combate durante el cuartelazo de la escena trágica venustiano carranza asesinado felipe ángeles asesinado plutarco elías calles exiliado francisco serrano asesinado victoriano huerta murió exiliado y alcohólico en los estados unidos benjamín gil asesinado francisco y madero asesinado álvaro obregón asesinado francisco villa asesinado josé maría pino suárez asesinado emiliano zapata asesinado aureliano blanquet muerto durante una huida y decapitado para escarmiento de los traidores de la revolución gustavo amadero asesinado si después de este pequeño recuento no reflexionamos sobre la necesidad o conveniencia de una nueva gesta armada es que entonces no hemos aprendido nada de la historia conviene aferrarse a su recuerdo sí pero también adecuar la lucha sociales al momento presente y no evocar momentos pasados que nada bueno nos dejaron en cierto sentido soy alberto rocha y quiero mandarle un saludo afectuoso a mi amigo edgar camacho de mexicanos al grito de guerra unidos por el por el patriotismo de méxico saludos hermanos y buena suerte a todos